Hola, buenas noches Inés. Hola, buenas noches. Te voy a hacer ahora unas preguntas sobre qué es la autoridad para ti, ¿vale? De acuerdo. Vale, empezamos. ¿Qué es para ti la autoridad en el aula? Pues es el poder que tiene una persona sobre otra inferior en un ámbito determinado. ¿Y crees que ha evolucionado la autoridad desde hace unos años hasta la actualidad? Sí, creo que ha evolucionado en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito de la relación entre profesor y alumno. Vale, ¿y cuál crees que debería ser el grado de autoridad adecuada en la relación alumno-profesor? Tiene que ser un grado medio. Ambos se tienen que exigir respeto, aun teniendo siempre en cuenta que el profesor es superior al alumno. Vale, ¿y por último cómo es la autoridad ahora en este momento? Pues actualmente pienso que es menos estricta, ya que el profesor tiene más en cuenta las opiniones del alumno y este pierde más fácilmente el respeto al profesor. Vale, muy bien Inés, gracias. De nada. Hola, buenas noches mamá. Hola, buenas noches Irene. Te voy a hacer unas preguntas sobre la autoridad, ¿vale? Bien, de acuerdo. Vale, la primera. ¿Qué es para ti la autoridad en el aula? Pues el respeto que se le debe tener al profesor. Vale, ¿y crees que ha evolucionado la autoridad desde hace unos años hasta la actualidad? Sí. ¿Por qué? Pues porque se ha perdido y cada vez es menor y no se le da importancia a la profesión que ejerce el profesor. Vale, muy bien. ¿Y cuál debería ser el grado de autoridad adecuada en la relación alumno-profesor? Pues se da por sentado que el nivel más alto debe ser siempre el profesor, el que debe demandar. Vale. ¿Y cómo es la autoridad ahora? Pues bueno, gracias a Dios es menos dura, es más flexible, es más de tú a tú y antes por lo menos lo que sí había era mucho silencio y muchos castigos. Vale, muy bien. Gracias mamá. Venga, hasta cuando quieras.